Vamos a darnos en tu canilla a vivir en Nueva York Y a verlo de nuevo Dale a tu cuerpo alegria Macarena Que es tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegria Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegria Macarena Que es tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegria Macarena Eh Macarena Háblale el amor a la cámara Que se llama, que se llama el apellido de mi sobrino En la cura la bandera del muchacho Se metió en el mundo de los abrigos Macarena en un novio que se llama Que se llama el apellido de mi sobrino Y en la cura la bandera del muchacho Se metió en el mundo de los abrigos Dale a tu cuerpo alegria Macarena Dale a tu cuerpo alegria Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegria Macarena Cuatro alegria y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegria Macarena Eh Macarena